Te gusta leer, pero no tenés tiempo, ¿verdad? Dale, prendete a Noelia Cuenta, un espacio de lecturas y cerrá los ojos, que yo te hago el cuento. Ruego, María Laura Riva Despertó en la mínima celta de la cárcel y maldijo su suerte. Soy inocente, gritó, como gritaba cada día al despertar. Ya nadie le respondía, se reían o vociferaban que se callara. Aquel, todos dicen lo mismo, se le había incrustado en el cerebro y hecho carne viva en las palmas de las manos, ajadas de tanto aferrarse a los barrotes, de tanto palpar y raspar las paredes. Pero de verdad, soy inocente, gemía de rodillas en el suelo de la celda. Cada domingo recibía visitas. Le traían comida, jabón de lavar y cigarrillos. Cada domingo, él les preguntaba a esas personas quiénes eran, no lo sabía, y cada domingo escuchaba la misma respuesta. Somos gente agradecida. Al despedírselo, abrazaban como familia, pero no se conocían. Lo único que recuerda, día por día, al despertar, son las palabras que escuchó antes de caer preso. Bonito traje tiene usted, policía. Me parece que tenemos el mismo talle.